No, el gusto es de uno y gracias a ustedes por el espacio. No, bienvenido. Digo que cuando surgen estos eventos, mucha gente de otro lado también, bueno, se ponen las pilas y quieren estar participando, ¿no? Sí, sí, hemos tenido consulta de Tacuarembó, hemos tenido consulta de Cerro Largo, a los cuales ya le hemos conseguido alojamiento, la gente está entusiasmada, sabemos que todo el mundo espera para lo último, pero bueno, la esperanza y los deseos de que salga una buena fiesta están ahí. ¿Cuánta gente participó el año pasado? El año pasado participaron 134 participantes, siendo en Rocha una de las carreras donde creo que mayor gente acompañó. O sea que este año, ¿cuál es la expectativa? Por lo menos llegar al mismo número. Y este año la expectativa es pasar los 200 competidores, ¿no? Uno apuesta y apuesta a ganar, el año pasado tuvimos la suerte de que esperábamos 80, 90, el año 134, de los 134, 130 se fueron esperando volver, y es lo que se apuesta año a año, este año contamos con una cantidad de sponsor colaboradores, o sea, le agregamos el obsequio Fischner, no sé si se pronuncia así, para todos, o sea, agregamos cosas, el cometido el año pasado era mejorar este año, y creo que lo hemos mejorado porque no solo vamos a regalar una bicicleta, sino que vamos a regalar dos bicicletas, se va a regalar una bicicleta de adulto y una bicicleta de niño. Acá dice sorteo de una bicicleta, así que, ¿son dos bicicletas? Son dos bicicletas, son dos bicicletas, nos llamó el sponsor y nos dijo, mira, ¿sabes qué? No voy a donar una, dice, voy a poner dos bicicletas, y eso todo gentileza de, si se puede nombrar, es Alexis y su Red Rida. Después tenemos Valeria Pajel con su 0.3, Taberoski, Tassentir, hay inmensos colaboradores. Sentirse apoyado, porque cuando uno hace estos eventos, si no tiene ese apoyo, es imposible, ¿no? Es imposible, es imposible, la verdad, como tú dices, es inviable, porque te pones a sacar costos y es inviable, se va mucha plata. La idea no es hacer plata ni nada de esas cosas, la idea es que salga una fiesta, que salga bien y que sea algo que siga quedando por el tiempo en rocha, que todos los marzos agendan. Que sea la agenda. Sí, sí, el resto del pintor en rocha. Bueno, me imagino que la idea obviamente no es obtener una retribución económica, pero tampoco perder, ¿no? Ese es el tema, el tema es no perder, ya con el tiempo que uno invierte, porque esto viene de meses. Sí, porque además tienes toda la logística previa, no solamente lo que se ve el domingo, sino todo lo previo. Todo lo previo. Conseguir alojamiento, me imagino que. En ese sentido hemos tenido una colaboración inmensa de la Intendencia de Rocha y su dirección de deporte, donde tengo a Vita Vare enloquecido porque lo llamo todos los días y si no lo llamo yo, me llamo a él. Dicen que tenía poca cosa para hacer en estos días. No, pobre, pobre, lo tengo mal, eso ni que hablar, pero por ejemplo. Lo importante es que responde. Pero responde y si no responde él me llama, él mismo me llama, che Kiko vamos a hacer tal cosa, ya te digo, me plantearon el tema de que precisaban de alojamiento, llamo a Vita Vare, me consiguió alojamiento. Está toda la infraestructura de la disposición de la gente de tránsito, que el año pasado fue fantástica, fue fantástica, está toda la disponibilidad de ellos, está el polideportivo para el uso de los baños, muy bien, importante, importantísimo y aparte de eso están las duchas del Sobrero a disposición de los que son de otro lado, o sea, me parece que es algo no menor, creo que no menor. Si, si, si. Yo estaba pensando ¿no? La cantidad de ciudadanos rochenses que, bueno, que se han volcado a hacer este deporte ¿verdad? Que hacen, por ejemplo, para la sierra, que hacen esos circuitos, que realmente me ha sorprendido que en los últimos años ha sido muy, pero muy bueno ¿no? Es impresionante la gente que anda en montaña, por suerte ¿no? Si. Tuve la experiencia de salir un par de veces con un grupo ahí de montañeros y la verdad que pasas lugares, pasas por lugares que nunca en mi vida hubiese pensado que había en Rocha por ejemplo. Si, si. De repente lo pasas en el auto y pasas a 70, 80 y ni ve o no te fija, digo, pero es imposible que esto haya en Rocha y lo conoces y lo ves andando en bicicleta. Claro, claro, es impresionante, está buenísimo. Pregunta, de los 134 que participaron el año pasado ¿qué porcentaje aproximado, qué cantidad eran de Rocha y cuánta cantidad de gente vino de otros lados? Ah, capaz, no, esa pregunta ahí me descolocas un poco, pero me parece que es más gente de afuera que la de Rocha. Que la de Rocha, ahí va. La gente de Rocha el año pasado quedó como que con ganas, como que si, como que no me animo, como que y siempre pasa de, yo no sé si llamarlo como recel o no sé, pero la gente se queda con ganas, igual este año yo calculo que aquellos que se quedaron con ganas el año pasado, este año lo van a desear. Se van a sumar. Estamos en tratativa, siempre tratamos de agregarle algo nuevo, algo que no se haya pasado, por lo menos que yo no me haya enterado, y tenemos pensado si hace este calor a las 11 de la mañana van a estar en pleno cerro. Claro. ¿Verdad? Y tenemos medio conversado ahí con la dirección de bomberos para tratar de conseguir una motobomba para levantar agua del paso de los carros, cosa que cuando vengan con 30, 40 kilómetros arriba, no tirarles derecho ¿no? Sí, sí, pero hacer una lluvia. Hacer tipo una lluvia, claro. Una refrescada. Una refrescada ahí. Claro, tiramos de frente. Claro. Claro, una lluvia. Siempre buscamos, mal dicho, siempre nos estamos complicando con algo ¿no? Porque eso te lleva a una gestión impresionante, porque no depende de uno. Sí, y lo bueno también es la disposición de los bomberos también ¿no? Claro, 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 es que es increíble, pero al lado que vayamos, somos bien recibidos, en ningún lado, más decirte que no, se puede, no pasa por ahí, pero al lado que vamos, somos bien recibidos, tenemos regalos del Saguán, de Tendencia, de Paulemi, de Raidista, ahí nos va a llevar a la hora y la entrega premio. Que va a ser en el poli ¿no? Todo en el poli deportivo, todo en la inmediación del poli deportivo, son 12 categorías, premiación hasta el quinto, primero, segundo y tercero trofeo. De cada categoría premiación hasta el quinto. Premiación hasta el quinto, pero a su vez todos van a llevar un obsequio Fisner, que es sorpresa, aparte de todos los regalos, los ciclistas, los que participan, participan de los dos sorteos de la bicicleta. Claro, claro. Y los niños que anden en la vuelta, que se anoten, que también van a participar en el sorteo de la bicicleta de niños. Ah, bien. Tenemos en el debe hacer una carrera para niños, pero es complicado el tema de la logística, hay veces que la gente se compromete a echarnos una mano, pero después llega el momento y nos encontramos medio recortados de personal. Tenemos cinco motos disponibles en ese día, cuatro motos y un cuatriciclo disponibles en ese día para andar dentro de la carrera en el Geo iTry. Tenemos pensado dos puestos de agua, está el apoyo de la Salus, ahí es infinito, uno es muy agradecido ¿no? Sí, sí, sí. Muy agradecido, casi siempre la cara visible que se ve, soy yo que estoy molestando y rompiendo, pero atrás hay un equipo impresionante de trabajo, que si bien o no se animan o no tienen tiempo, están trabajando, aportan sus ideas, aportan sus colaboradores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces siempre soy yo el que está llegando ahí en la vuelta, pero hay 15 personas, 16 personas que están firmes a donde se lo coloque ¿no? Totalmente. Nico, en la 99.9, en la 98.3, en Rocha, en San Carlos, pero también a través del cable, en el canal 111, todos los departamentos nos están escuchando y están, bueno, un poco interiorizándose de los detalles de lo que es esta carrera y seguramente muchos se deben pensar, deben pensar, más allá de buscar donde inscribirse ¿cómo hacemos? Para inscribirse es en CronoMTB, una página www.cronomtb.ui. Ahí se inscribe, la forma de pago es tarjeta mi dinero y es con la cédula que está ahí, es 3.135.473-9 y lo otro que nos queda es decir que lo esperamos, que todavía hay alojamiento disponible. Decía el coste de 750 pesos por… 750 pesos por persona. Por persona, ahí va. Lo pueden hacer hasta el 18 de marzo, igual si bien en el 19 también lo vamos a bajar 5 mil, tratamos de filtrar un poco pero está, lo que queda es esperar que salga todo bien, que el tiempo nos acompañe y que sea una verdadera fiesta. Que el tiempo nos acompañe significa que este lindo pero que no haga tanto calor como estos días, es lo posible. Estaría muy bueno que sea un poco menos, que refresque, que no llueva. Claro, que no llueva. Si está un poquito nublado estaría buenísimo ¿no? No, si está un poco nublado está bueno también, lo tienen recontraestuidado el terreno, recontra trillado, hay mucha gente que lo está haciendo casi que a diario o día por medio. Yo tenía una duda, no sé si Alela comparte, el Cerro del Pintor ¿dónde está ubicado? El Cerro del 12 kilómetros de Arrochas después del puente. Ahí va, ahí va. Un debe que tengo como parte de la organización es que sé llegar hasta allí nomás, después no lo he hecho nunca. Ahí va. Porque yo miro, tengo muchos compañeros que practican ciclismo y todo y los miro y una hora cincuenta, dos horas, dos horas y poquitas, digo esto a mí me va a llevar cuatro minutos. Entonces digo, mejor no lo hago, voy a poner que se venga el frío, pero estaría bueno pasarlo sin que hablar. Ahí va, totalmente. Kiko gracias por estar con nosotros, seguramente va a ser un éxito, un abrazo grande a todo el grupo que son, como tú decías, hay un montón de gente colaborando y en el grupo para que todo sea una fiesta y que la gente acompañe ¿no? Sí, es lo que más, es lo que más pedimos, que la gente acompañe porque evidentemente que vamos a tener un servicio de cantina, se van a colocar mesas, se van a colocar sillas, también una cosa muy importante, contamos con el apoyo de Comero en el tema de ambulancia, médico y paramédico, o sea, igual pido disculpas a los sponsors colaboradores que se me escapan en el momento, pero mira que arrancamos hoy a recolectar cosas y creo que nos va a llevar el jueves y todavía estoy juntando cosas, porque la mayoría te colabora con un presente como para regalar y eso para nosotros no es mucho, porque la verdad que lo que más queremos es que todos se lleven a algún premio. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno. Gracias. Fabuloso y éxito en la actividad que seguramente lo sea, así que bueno y después contar contigo en un futuro también ¿no? Sí, vete un poquito como pasó. Claro, y próximas actividades también. Obviamente, siempre que me llamen haré un tiempito para escaparme y venir, hay planes a futuro, hay puertas abiertas, hay conversaciones con gente importante, más ha parecido muchísimo el ciclismo en general ¿no? Claro, hay puertas abiertas a las cuales le planteamos unas inquietudes y nos dieron un visto bueno, o sea, tampoco quiero adelantar mucho sin tener algo firme ¿no? Y también van a tener espacio en la casa de los deportes también que es muy importante. Sí, ya estuvimos en la inauguración el otro día, se nos proporcionó una sala para la Federación del Ciclismo, un espectáculo la verdad, un espectáculo contar con ese ambiente, con ese lugar, así que nada, los esperamos y estaremos en contacto. Buenas sueltas, buena suerte. Gracias. Gracias.